Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro No hay que prepararme en un decisión intensiva Avespeiro a lo de un golkeeper tefal balón y ship calo De algún tesoro 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 Galado, mi vida, me dice Curie, caca, chinda Y a Karen Jamil Bola Hold off, Adrian Galado Amo, tuher Si yo ya me faltas No seré nada Y al mismo tiempo Lo seré todo No seré nada No seré nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!